La previa del compromiso, hoy juega el conjunto de Cojín Munido ante Cobra, está el campeonato de un 20-24, fecha 28. Partido de definición por el descenso, prácticamente 4 partidas según está jugando, simultáneamente, porque hay descenso, posible descenso de esta fecha, así es, de ganar todos los equipos que están abajo. El conjunto que se podría ir al descenso de perder es Copiapó. Viene Jara buscando Ignacio Jara, le pega al arco, está a las manos, las manos atentas de Regena, el conjunto de Cobra Sá que tiene 30 unidades, también de ganar hoy día, prácticamente en salva del último puesto, solamente esperaría con su hermano, su clásico rival, Cobreloa, también pierda para poder ya empezar a tener margen de error, quedando solamente 6 puntos en juego después de este compromiso. Blavi, aparece Jara, viene Jara, balón largo buscando a Bauman, el conjunto de Coquim Munido que está bien afuera de la zona de descenso, pero es el peor equipo en la segunda rueda, así es, en la primera rueda, terminó como puntero absoluto del fútbol chileno, en estos momentos ya está octavo con 38 puntos fuera de Copas Internacionales. Así es, está prácticamente con lo mismo un punto de Everton que está en zonas internacionales, pero tiene menos goles, tiene 0 en diferencia de goles, el conjunto de Everton tiene más 3 y está a 2 puntos de Palestino. Así que obligado a ganar Coquim Munido, si quiere meterse a una Copa Internacionales la próxima temporada, viene Munder, Mesías, busca Mesías, avanza, abre espacios, la pierde, el conjunto de Pirata intentaba recuperar, balón muy largo, se va afuera nomás. En estos momentos estamos, bueno, estamos grabando el día martes, estamos a nada, a solamente, creo que una hora y media ya de comenzar el compromiso de la selección chilena que vamos a estar transmitiendo también en el canal. Bueno, ya, esto ya pasó, este partido sale el día sábado, así que bueno, vamos, esperemos, vamos a hacer un, vamos a hacer un, un, un resultado. Esperemos que Chile se traiga un empate, por lo menos de Colombia. Buscando Pacheco, avanza Pacheco por la banda derecha, se nos acaba el fútbol chileno, se nos acaba el campeonato 2024. Se nos acaba el año, solo dos fechas después de este compromiso, muchos partidos simultáneos, viene Mundaka por la banda izquierda, avanza Mundaka, esperemos que haya otra competición el próximo año, por lo menos, para que haya más, haya más fútbol. Obviamente la próxima temporada, el próximo año, el fútbol chileno empieza en enero, por eso va a terminar en noviembre este año, principios de noviembre, se termina el campeonato, ya tenemos un ascendido de la cuarta región, está aquí al lado, Deporte de la Serena, mi región va a tener dos, dos equipos en la próxima temporada, en primera división, Coquimbo y la Serena, y nuestro Deporte de Sovalle, también que está en la tercera división, se mantiene en tercera división, por lo menos, se va a quedar hasta el año 2025, va a seguir participando en la tercera, en el ascenso, en la segunda división, en la segunda 2D, va nuevamente, Ovalle permanece en esa división, por lo menos, una temporada más. Mesías y Salamanca, las brujas de Salamanca, también están cerquita, también están a punto de ascender, esperemos que asientan. Viene Jara, Baumann, vamos buscando a Jara, Jara con el balón, aguantando Jara, la vuelta de Jara, buscando Jara por la banda derecha, buscando a Camargo por el medio, pero esto es a largo arriba, buscando a Baumann, intentamos, Baumann, el balón le va a llegar aquí en Arrequena, el portero de Cobresal, que va a salir con una larga, muy larga, buscando a Pacheco, Pacheco avanza, va intentando Pacheco, quiere pasar mitad de terreno, Pacheco, por lo menos, por el conjunto de Cobresal, que por ahora lo tienen mañatado, lo tienen bien arriba, lo tienen bien afirmadito ahí, en el medio campo, la va perdiendo, bonita pase para Lobos, intentaba Lobos, Fernández, Mundaka, viene Mundaka, cuenta más atrás para Sánchez, Sánchez con el balón, avanza Sánchez, pelotazo a largo, buscando a Baumann, Baumann de cabeza, jugándose atrás para Glavi, Glavi buscando a Mundaka, Mundaka por la banda izquierda, avanza, atacan tres jugadores del conjunto con Milano, buscando a Glavi, viene Glavi, va a tener mucho fútbol en la cuarta región de la próxima temporada, mucho fútbol de primera división, así es, prácticamente, los grandes se van a presentar dos veces en la Serena, una vez, y bueno, y en Coquimbo, dos veces en la región de Coquimbo, por lo menos vamos a tener a Colo Colo, a la Universidad de Chile, a Católica, lo vas a tener esta próxima temporada. Cuando ya hay cambio en el conjunto de Cobresal, que quiere quedarse, permanecer en primera división, para eso, tiene que buscar, rajuñar puntos, viene el centro, buscando a Fernández, balón dividido, lo va sacando a Coquimbo, y aquí anda Pacheco, Pacheco recupera a Mundaka, Mundaka, pelotazo para Baumann, Baumann para Mundaka, viene Mundaka por la banda izquierda, atacando el conjunto pirata, buscando para Gladys, Gladys avanza, la va atacando Valencia, Valencia buscando quitar el balón, le recupera, le queda Lescano, Lescano intentaba pasar y pasó, buscando pelotazo largo para Lobos, ah va Fernández, va recuperando Miguel Pinto, balón largo arriba, buscando a Vázquez, Vázquez de cabeza jugando atrás para Camargo, Camargo buscando a Jara, Ignacio Jaria, avanza Jarita, busca Jarita, va intentando, pasó Jara, sigue Jara, hace el aguante, la va perdiendo, le queda Munder, Munder con el balón ahora, buscando a Lobos, Lobos en el centro, intenta Lobos, la va perdiendo Lobos, va recuperando el conjunto pirata, y viene el ataque con Baumann, Baumann abriendo para Jara, Jara puede tirar el centro, la van pidiendo por dentro, la pide Mundaka, viene Jarita, avanza Jara, la vuelta es del 17, buscando espacio, se acaba el partido, se acaban los minutos, van a sumar de a uno, por ahora le está sirviendo a cada uno, muy poco, pero le está sirviendo el centro, está, muy arriba, se va el balón, Everton en estos momentos, también está jugando simultáneamente, así es, Everton se está enfrentando, al conjunto, se me fue, se me fue totalmente, el calendario que tenía, pero bueno, a Copiapó, el propio Copiapó, así es, allá en el norte, Copiapó de perder hoy, y de ganar, darse el resultado de los de abajo, se va a descenso, sí o sí, prácticamente, si gana, Guachipato, que prácticamente, es inalcanzable, Guachipato, ya a la Copiapó, buscando Valencia, Mesías, Mesías, con este resultado, también, se le hace imposible, alcanzar a Cobresal, se quiere final, final, final del partido, con Kimbo cero, Cobresal cero, sumado de a uno, hasta la próxima, chao, chao.